Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la disco te oscura pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala yo soy el diablo, el diablo de verdad Baby nice to meet you